Música Buenas, feliz inicio de semana No es que el club es grande ya por aquí Hace un poco de viento, pero como aquí ahora mismo estamos en una parte de guardada, no pasa Bueno, pues vamos a donde mismo acabamos ayer En el caso de mi hermana, que hoy nos invita a comer, a mis padres y a nosotros Para celebrar el año nuevo Porque como nosotros, Antoñito y mi cuñado y eso, cada uno celebra la Navidad con su familia Pues un día nos juntamos los seis A veces después de Navidad, a veces después de fin de año Y hoy, este año pues ha tocado para el año nuevo Y vamos dirección a su casita y nos vemos venir andando Para al menos compensar, igual que ayer Compensar, ¿verdad? Bueno, no sé si es suficiente, pero ya está tarde y después Mira, aquí tenéis el árbol de Navidad Y Antoñete, por detrás Bueno, pues ya hemos terminado de comer en casa de mi hermana y de mi cuñado Y ahora ya ponemos un poco de huelguita y ahora ya vamos a entrenar ¿De verdad que es muy bueno? Sí, vamos a entrenar Vamos a empezar el año 10 A ver, que ya no tengo que conseguirse ni bien el árbol Precioso La verdad es que son muy buenos Son puestos tardes, pero son bonitos Y en la calle están iluminadas ahora ya por fin Y bueno, pues ya vamos a entrenar después de haber comido un montón Porque hemos comido mucho, ¿verdad? O sea, demasiado mucho Hemos comido arroz de paella, hemos comido muchos canardés Después vamos a comer alguna vez que otra copilla Algún que otro bombón Y ahora hay que trabajar para quemarlos No puede ser de otra manera ¿De verdad que hay que trabajar para quemarlos? Bueno, al menos por uno Ya con los pasos, porque hoy yo llevo un buen día de pasos De hecho ya casi he dado los 10.000 9.000 Así que en vez de ya dar unos pasos y encima el ejercicio Estamos volviendo a nuestros orígenes Están muy bien Bueno, pues ya hemos acabado el lunes La verdad es que es muy bien En el sitio en el que hemos andado mucho He dado más de 14.000 pasos Hemos hecho el deporte Hemos empezado con el core y brazos Ha sido lo primero Y al principio Algo cansado, la verdad De primera a regular De hecho al principio del último ejercicio Tocaban tres rutinas Me sentí más que tuve que parar un poco Pero bueno Después continuamos Hicimos las tres rutinas Bien, bien Se nota el tiempo de parón Pero bien Y luego pues la verdad es que Como tenemos el estómago pesado los dos Lo que hemos cenado ha sido la manzanilla Porque no he dado el estómago Y bueno ya Hasta mañanita A ver que nos depara el peso Que nos depara el día Hay que recibirlo con mucha alegría Y esperar siempre lo mejor Y hacerlo Porque lo bueno trae lo bueno Así que hay que tener una buena actitud Para que un día Tengamos un día muy bueno Así que Hasta mañana Buenas, buenas Buenocilla Buenas tardes Buenas noches Si me ha hecho tarde otra vez Mar, mar, mar Pero bueno Vengo ya con esta ropita Esto es de post-entreno Lo que pasa es que aquí Antoñete Antoñete Casi a las 9 Bueno, una hora más tarde En Rieli Entonces bueno Pues estábamos un poco Cansadotes Porque el día sin intenso Para ambos Aunque para el más Que es el que ha currado Así que bueno No queríamos No entrenar Pero hoy tocaba A Cardio XL Y eran unos 50 minutos Y unos 55 Y teníamos cansancio Como pano Entonces ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado El miércoles por el martes Que el miércoles era Full body cardio Que era pero Era más cortito Han sido unos 15 minutitos ¿No? Más o menos Un poquito 20 A ver No, no Solo unos 15 minutos Con sus estiramientos Sus cosas Mira me ha llegado el pedido de agua Mira que bueno Me ha gustado Las uñas y los borretes Entonces bueno Pues lo que hemos hecho Y ahora vamos a cenar Un poco de revueltote Un poco de púlpa gallega Y un poquito de roquefort Bueno pues Este va a ser el día de hoy Un poco corto otra vez Me tengo que organizar mejor Tengo serios problemas De organización Últimamente Creo que son las vacaciones De navidad Que también se las está Se las está tomando la cámara Bueno Pues nos vemos mañana Un abrazo de oso Muy fuerte Bueno Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo ya dispuesta a desayunar Mi pancito Son Las dos partes del bollito Con flora Y un poco de miel Y un zumito de pomelo Como es un poco tarde Como veis por ahí Son las once No me he hecho el café también Porque ya creo que voy servida A las siete en tarde Y esto me voy a tomar Y a seguir a tope Buenas noches Otra vez me pilláis por aquí Que mal me organizo Pero Pero mal mal Hoy además me ha podido Mucho mucho La pereza El cansancio El atorrullo No ha caído deporte De hecho Antonio Los dos estábamos muy cansados Antonio aparte Tiene que ir al médico Entonces Para su madre No para él Entonces Pues ya también Eso nos ha retrasado Yo he estado toda la tarde En la fiesta de los reyes magos Del club de pesca De mi padre Que han venido los reyes Los niños Y ha venido mi primo chico Y hemos estado allí Viendo a los reyes Y se me ha hecho muy tarde Mucha pereza Y aparte Mucho mucho frío Han bajado las temperaturas De una manera Bueno De decir de una manera Uy ¿Quién me habla? Vaya vaya De una manera Voy a decir desagradable Pero desagradable Es la forma en la que Cádiz no suele hacer frío Pero Si hace mucha humedad Entonces Cuando hace frío Lo que hace mucha humedad Es que por mucho que te tape El frío ya lo tiene Y eso es lo que hace Entonces hace mucho mal el cuerpo Y aparte Quiera que no El haber estado Este tiempo sin deporte Estaba dos semanitas Tres semanitas Así que he estado sin deporte Por el resfriado Me ha desubicado mucho Me ha quitado de mi rutina El de por ciento Tengo que ir añadiendo Poco a poco Entonces Tampoco me parece A ver No lo justifico No me parece bien El haber perdido Un día de rutina Pero si lo entiendo Porque Al haberlo perdido Lo tengo que volverlo a ajustar Estamos en las fechas Un poco complicadas Entonces Claro Todo tiene que volver Otra vez a su sitio Y yo espero ya Que la semana que viene Ya todos Tienen mucho mejor Mucho estructural De hecho llevo mucho retraso Con los vídeos Pero todo es fruto de lo mismo Bueno es decir El almuerzo No he merendado Y tampoco Hice la media mañana Porque Es que desayuno muy tarde Ya pues la media mañana No la hice Y el almuerzo ha sido Que almorzada Tomé una Quiché Tomé un poco de puchero Una quiché Una mini quiché De De nata y puerro Que compré en Lidl Que son así chiquititas Pues cogí una A medias con mi madre Vienen en el envase Vienen dos Pero solo cogimos uno Porque era para probarlo Un poquito de queso Y de postre Tomé una castaña Una castaña Sí Median Meriendanada Y de cena Había comprado Una Un gratinado De brócoli Y jamón También en Lidl En el mismo día Que era una ración Para uno Pero es que Antonio Que se lo compartíamos Y a mí no me gustó Antonio se comió Su mitad Pero a mí la mía No me hizo mucha gracia No me gustó Entonces pues Ahora tomé un poco De tapioca Y chocolate Del que trajo Papá Noel Muy mal Papá Noel Muy mal Y eso es todo Y ya mañana Vienen los reyes Vamos a ver a cabrera Tal vez ya os lo puedo enseñar Bueno pues Esto es todo De hoy Espero que más o menos Nos vemos mañana Buenas Buenas ¿Qué tal? Bueno pues ya estamos Esperando a los que llegue Venga A ver que caramelo echa Me la tomo ahí Esperando a ver que llegue ¿No? ¿Tú vas a ver? ¿Te arrancar a mí? ¿Otra arrancar? Esa es mi gorda Y el que está saludando Pensaba en mi hermana Y bueno pues ya Tomé ¿Qué he comido? Ah He comido cremita de verduras Y que es Muy hídrico Y dos mandarinas Y desayunas Desayunamos pan Y mante con mantequilla Y miel Le quité miel Y zumo de nada Y ya está No llevo nada más Ni el cuerpo No creo No creo que haga deporte Hoy o el calle es mal Y bueno Para ver si os ponía un poco La cabra de casa No creo que le voy a ver si os ponía un poco ¡Suscríbete! Ah, bueno, despedí a Antonio, que el novio no volvió a casa porque ya trabaja mañana temprano Y eso, la despedí, vine a casa, me duché Tenía tabioquita y una mandarina Hemos estado un rato viendo a la familia y ya a esperar a los reyes ¡Ay, qué nervioso! ¡Buenas! Ya estamos en el día de reyes Mirad, mirad, todo eso es mío Mirad lo buena que he tenido que ser, todavía falta Que me han llevado un pajarito que en casa de Antonio también han venido los reyes por a mí Y... mirad, mirad, a ver, a ver cómo os enseño yo todo, todo Mirad, mirad qué de cositas Un buff, un queso deluxe, un pijama, mis colonias, cómo os enseñé El libro de Mary Poppins, mayonesa acero, carbs, marcadores de carbohidratos, perdón Maquillaje de Sephora, unos mocasines súper lindos Sí, sí, maquillaje de costal, maquillaje de MAC Un súper abrigo, unos tenis La verdad es que ha sido muy buena Esos son unos moldes, vaqueros Mira qué es mochila Qué de cosas Bueno, pues aquí estamos Todavía no me han terminado mis regalos porque son un montón En casa de Antonio y los reyes han pasado mucho conmigo Y yo vamos a cenar una cena ¿Y lo vamos a pasar nosotros? Sí Creo que esta es... ¿Es típica de este día así o del día 5? Más bien el día 5, pero... Es una súper pizza Esta es la mía, no, de Antonio Antonio saca la pizza Parece diferente, ¿verdad? Sí ¿Ves la misma? Es la misma Pues es, así que mis regalos vos los enseñaré mañana Aunque de algunas cosas creo que haré video específico enseñando cosas que creo que me parecen interesantes Y ahora vamos a cenar Y después vamos a más regolitos Perfecto, se dice muy buena Yo creo que sí, bastante Bueno, cuarta mañana chicos Espero que estén el día de reyes Y haya sido tan bueno como el mío Buenos días Buenos días, mira Si antes eran súper reyes Ya con lo de Antonio, con lo que me dejaron en casa de Antonio Mirad, que es súper de pedazo, de trozos de hiper reyes Mirad, por ejemplo En casa de Antonio me han dejado este pijama súper bonito Después vamos a ver Ya voy a poner la cámara bien para que veáis bien todo Aunque como os dije voy a hacer algunos vídeos Algunas cosas, mirad, me trajeron Este Blu-ray que ya no tengo en mi cuarto La película de Heidi Un cepillo alisador Una agenda Y sin sugar para que le haga la tarta de cumple Antonio El libro de All You Need Is Love El libro que yo lo tenía en versión Kindle Y ya no lo han traído en físico Porque este libro merece la pena tenerlo La verdad sobre el caso es Harry Kebert Que es increíble Uno de los mejores libros que yo he leído hace poco Me han dejado algunas leggings Me dejaron Esta, la Fitty Edición con el Detox y el Recover Esa chaquetón de arreglo buenísimo Esta Z con productos así de belleza Bajo la gofrera No, gofrera no, trepera Un speaker para la ducha Un altavoz Un altavoz en general Para hacer queso Un chándal Esa parca Me estoy dejando cosas Los huevos Kinder Me dejo cosas Me dejo cosas Ese pijama también Me lo han traído los reyes de su parte Un montón de cosas Estoy alucinando con mis reyes Han sido maravillosos También me han dejado ese jueguito De cintas para hacer ejercicio Y más cosas Más cosas Más cosas Pero ahora mismo lo veo Entonces mirad, mirad Qué pedazo de reyes No me gusta enseñarlo Porque yo pienso que son demasiado Y no sé quién lo va a ver Y a lo mejor La persona que lo ve tiene a mí No me hace sentir mal Pero es que son tan bonitos Y bueno Ya me he levantado Mirad Eso es de mi hermana Pero bueno Eso es que os lo enseñé Así que Creo que no A ella no le gusta Y bueno Pues ya me he levantado Más o menos Una hora decente Sobre las 10 Para ser sábado No está mal Pero me he levantado así Con mucho dolor de estómago Después anochecene mucho Como sabéis La pizza Así que he decidido No desayunar Que sé que está mal Pero es que tenía como el pacho Entonces digo Si me tengo algo mal Esa abriga no me enseñó antes Esa abriga no me enseñó antes Esa abriga no me enseñó antes De parte de mi tía Así que bueno Pues no he desayunado Ya estoy esperando Que llegue ya mi madre Que llegara en breves A sobre las 12 Y nos pongamos a hacer la comida Que le pido Cremita de verduras Poquito a poco Hay que volver Al redil Cremita de verduras Y no sé qué más Pero cremita de verduras Bueno compis Pues buenas noches Y como el día Para que hoy el día Ha sido muy tranquilito He estado prácticamente Todo el día Me acordé tarde Y luego he estado Todo el día de sofá Salí un momento abajo Bueno Comí una cremita de verduras Vamos a empezar por orden Creo que Almorcé una cremita de verduras Un poquito de jamón Y un platito de arroz Con chorizo Hace un montón de tiempo Que no comía Pero años incluso Que no comía eso Y eso lo hemos comido Y de postre Castañita y naranjas Después a la hora de la merienda Todavía quedaba un pelín De roscones Así que me comí Dos trocitos así De verdad que eran así Dos trocitos Porque teníamos en casa Dos roscones Entonces pues quería probar Los dos Eso y un vasito de leche También después de almorzar Me tomé un vaso de leche Porque tenía frío Y unos gelines Que no las he probado Toda la navidad La merienda Y ya luego para cenar He cenado Caldito Al hacer la crema De verduras Nosotros lo que hacemos Es que Una vez que están Cocinadas Colamos las verduras Reservamos ese agua Y ya molemos Las verduras Entonces tenemos La crema por un lado Y el caldo por otro Y con el caldo Pues hacemos sopa Porque hemos descubierto Que esa sopa También está mucho más rica Aunque la podremos dejar Incorporada en la crema Y nos quedaría una crema Más lisquera De esta manera También está muy buena Entonces reservé El caldo esta mañana Y me he hecho Unas picas de fideos Con ese caldo Una castaña Y una Una granja No me salía Y luego Pues por la tarde Estuve viendo así Un poco la tele Con mi padre Y me quedé con ganas De ver la peli De La niñera mágica La puse a grabar En el tivo Y bueno Fui a A acompañar a Antonio Al trabajo Pues es su último día Y está de noche De 8 de la noche A 8 de la mañana La compañía Volví a casa Y Hice a hacer eso Y me quedé con ganas De eso De ver la niñera mágica Como la había grabado en el tivo Pues acabo de estar viendo La niñera mágica Y como los reyes Me trajeron unos chocobons Pues me ha comido Dos chocobons Mientras vi a la peli Y ya Bueno Ya a dormir Que mañana pues Si Antonio no está muy cansado Bueno Voy a ir a recogerlo Y si Antonio no está muy cansado Vamos a desayunar Y si Antonio no está muy cansado Pues vamos a echar el día Por ahí Y si está muy cansado Pues solo a desayunar Y para casa Y ya después Pues lo veré Cuando esté el más Despierto Bueno pues Hasta mañana campeones Os quiero Mucho mucho Bueno amigos Pues otra semana más Que se va Ya despedimos la navidad También Así que ya hay que Ponerse a tope Con Con nuestro plan Y que nos hemos dejado Un poquito Atrás ¿No? Hemos comido muchas cosas Que no Pero bueno Todo se recupera Han sido dos semanitas Sobre todo Lo que más me cuesta Es que hemos perdido He perdido Lo que cuesta el ejercicio Yo siempre lo he tenido Muy claro Que había ejercido Y ahora Me vuelve a cambiar un poco Pero bueno Volver a centrarme Como lo conseguí antes Lo conseguiré otra vez Y ya A dormir A ver si esta semana Que entra Consigo hacer Vlogs Más completos Me enseñaron Las comidas Y cosas así Pero la verdad es que Hoy en el día He estado muy Tranquilito con el sofá Jugamos cuando Terminamos de desayunar Fuimos a casa de Antonio A jugar con la Nes Mini Que le trajeron los Reyes Luego venimos aquí Pedimos chino Comimos chino Antonio se quedó frito Yo me pinté las uñas Mirad que mono Con el Un esmalte opi Que me han traído los Reyes Luego comimos un poquito De arroz con Yo menos Y mucho más Y luego pues Volvemos a cenar chino Ahora Antonio No se quedó ni a cenar Y hemos estado viendo Una peli Que le trajeron los Reyes A mi hermana Probando el cepillo alisador Que me han traído los Reyes Mirad que mono Me ha quedado el pelo Quiso que lo uso así rápido Porque no tengo mucha paciencia Ahora es que estoy muy satisfecha Mirad que pijo Mira más Uno Me han traído los Reyes También Así que A dormir A recargar energía Y que mañana Empezamos a tope Empiezo con El T-Detox Con unas Cápsulas Que son termogénicos Que nos ayudan a adelgazar Que me la trajeron los Reyes Pero que creo que no os enseñáis También peluches Que son estas Empezamos por una cápsula Antes del desayuno Y una cápsula Antes del almuerzo El Lipo 6.000 Esto es lo que vamos a empezar mañana Junto con los T-Detox Yo también Y Sí Eso es lo que vamos a empezar mañana A desayunar bien ya En condiciones Con mucha Frutita Bien Todo muy estructurado Mi espinaca Por favor No os puedo dejar Porque a veces es muy buena Muy importante Bueno chicos No me enrollo más Que tengo mucho frío Mucho sueño No sé a cuál más Y me he traído Porque como os enseñé Los Reyes me han traído Un Blu-ray Entonces pues tengo ya mis El mogollón de pelis Y de series que tengo Los puedo ya ver Pero antes solo veía Lo que estaba en el disco duro Estoy poniendo en un par de cosas Antes solo voy a ver Lo del disco duro Y ahora ya Pues no Y como a mí me encanta CSI Pues me he traído De la segunda temporada Los episodios 10, 11 y 12 Son los que voy a ver Esta noche Bueno Yo lo pongo Y veré lo que pueda Para que voy a decir otra cosa Bueno Pues hasta mañana Mua 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 Gracias por ver el video.